Música Bueno primero, buenos días a todos Soy Milton González, para los que no me conocen Soy el creador de este maravilloso proyecto Para darle la bienvenida, gracias por haber venido Por asistir a este, como el primer recorrido que estamos haciendo con Giovanni Que es como correr la tierra Que es el primero de los cinco templos que vamos a conocer Las cinco lagunas Les agradezco mucho pues el que hayan confiado en nosotros Y esperamos que se gocen este día Vamos a recorrer unos lugares súper lindos Son dos cascadas, la laguna, los caminos empedrados Y pues la idea es que Bala nos acompañe en adelante a los cuatro templos restantes Entonces pues bienvenidos y pues que estén proyectos de todos Así que muchas gracias ¿Qué me motivó? Me motivó, me encanta viajar, me gusta conocer lugares Gente, comida sobre todo, probar la gastronomía en tu lugar Nada, me motivó el tema de naturaleza Conocer realmente los paraísos naturales que tenemos alrededor de Bogotá Una forma de integrarme y de hacer esta actividad en familia Con el recorrido pues también dejarme sorprender Qué es lo que puedo contar en el camino Y tomar unas bonitas fotos Y aprender lo importante de lo que es conservarlo Vengo por el placer de tomar fotografías Interactuar con la naturaleza Ya que estando en ciudad no tenemos la oportunidad de hacerlo Interactuar con la naturaleza Colombia Natural es un proyecto que pretende mostrar los orígenes del agua, los recorridos ancestrales, como por ejemplo al fondo ustedes pueden ver la Laguna Teusaca, un centro espiritual y religioso de los muiscas, pero también para Bogotá el día de hoy una fuente hídrica que nos permite llevar vida a Bogotá. Entonces Colombia Natural es un proyecto que está buscando sensibilizar a las personas de nuestros propios recursos para que ayudemos a proteger, apoyemos proyectos que tienen las mismas comunidades en diferentes zonas y pues esta es la primera laguna que visitamos de cinco, los invitamos a que nos acompañen a recorrer la Colombia Natural de los muiscas. Lo que queremos con Colombia Natural en este recorrido hacia la Laguna Teusaca y las Cascadas de la Abuela es que la gente aprenda lo que es a conservar el agua, aprenda de dónde es que bebemos nuestra agua, aprenda de dónde es que las fuentes hídricas bañan nuestra ciudad, nos podemos bañar día a día, podemos tomar un café, podemos tomar un jugo, podemos lavar nuestros alimentos, que puede ser algo cotidiano pero que realmente tiene una importancia sumamente grande para nosotros. Queremos que con estos recorridos la gente se sensibilice, aparte de que conozca también, pueda participar de proyectos fotográficos y mostrar lo que es la verdadera Colombia Natural, que no es solamente lo natural, es vegetación y aves o paisajes lindos conocidos, sino que hay mucho más allá y lo que queremos es que realmente seamos un medio para poder transmitir eso bonito y las conexiones con nuestras raíces, volver a lo esencial y eso es lo que queremos. ¡Suscríbete al canal! 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 Me siento muy cansada pero es un cansancio agradable, es como el cansancio de una labor de una misión cumplida. El paisaje es divino, el aire puro es divino, pero estoy mamada, estoy muerta. Y lo que nos espera, de aquí para arriba, no, pero está una nota, la verdad esto es algo muy lindo. Bueno, nosotros acostumbramos en cada recorrido como a entregar algo muy ecológico, pues acorde a la visión que tenemos y pues les queremos regalar unas cositas que hemos, digamos que buscamos proyectos que también generen y empezar a apoyarnos entre los mismos como emprendimientos y para esta vez una libretica pues para sus apuntes, no sé, de viajes. Lo interesante y lo bonito es que se echa a mano y es papel hecho de piña y astromelias. Es perracamente ecológico, apoyando, entonces pues para cada uno y lo mismo, como un separador de libros, esta es una frase que vi en el faro en Punta Gallinas que me parece lo máximo que dice. En las montañas, bosques y playas los animales no dejan basura, los humanos sí. Por favor, seamos más animales. Y lo otro bonito que estamos, vamos a empezar a implementar es que pues nosotros viajamos mucho, no, entonces tenemos este emprendimiento que esto es champú vegano. Entonces, no sé, en un viaje, o jabón, sí, en un viaje que pronto, no sé, le dejemos en una fuente hídrica o algo, podemos limpiarnos, no contamina, es algo maravilloso. Entonces, pues toca al azar, tenemos miti mitis y al que le sale jabón, pues jabón, al que le sale el champú, pues champú. Entonces, no, a ustedes por haber venido, para que nos cuentan cómo les va con ese jabón, ese champú. Claro que sí. Gracias.